Este lunes, el Comité Nacional Ramsar se reunió por primera vez para realizar un trabajo intersectorial en la gestión sostenible de los recursos de los siete humedales de importancia internacional con los que cuenta el país. El comité está conformado por instituciones gubernamentales, la Cámara Salvadoreña de la Pesca y Acuicultura, la Cámara Agropecuaria y Agroindustria de El Salvador y representantes de los comités locales Ramsar de la Laguna del Jocotal, Laguna de Olomega, Embalse Cerrón Grande, Complejo Bahía de Jiquilisco, Complejo Jaltepeque, Complejo Barra de Santiago y Complejo Guija. Nosotros conformamos en cada humedal un comité, un comité que está compuesto por ciudadanos, por empresarios, etcétera, quienes tienen que ver con estos humedales. Ahora vamos a reunirnos con el comité nacional, que es en donde están ubicados los representantes de los distintos comités locales de los humedales y aquí nos vamos a poner de acuerdo y vamos a saber, bueno, qué hemos hecho, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué tenemos que, en qué tenemos que redoblar esfuerzos. En el encuentro también participó el representante de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, Kazuo Fujishiro, quien destacó la importancia de la conservación de los humedales en el país. Vemos la necesidad e importancia de fortalecer trabajos interinstitucionales porque si hablamos de trabajo de medio ambiente no se limita por un sector sino que abarca a varios sectores. La participación de los diferentes actores en territorio permitirá una mejor implementación de los planes que surjan dentro de este comité. Un humedal representa muchos modos de vida para nosotros los seres humanos, para todo tipo de aves, la fauna y la flora, son aspectos muy importantes en nuestros humedales y si nosotros como habitantes, que somos los mayores responsables de cuidar, proteger estos humedales, no le damos la importancia que ellos se merecen, realmente los principales afectados y más rápidamente afectados vamos a ser nosotros. Con la creación del Comité Nacional Ramsar y el establecimiento de los comités locales, El Salvador ha cumplido con las disposiciones que la Convención establece para los países parte.